Oye, ¿cuál es la técnica? Esos menores, nunca en esos cascos protetores, ahí vea, ahí viene, mierda, tapó la tipa. Esos cascos protetores se paran en esa esquina, eso en Baní, y para burlarlos a M.E., para burlarlos a M.E., policía de tránsito, ellos alquilan el casco hasta que pasan. Cuando pasan por $25.50 allá para acá vuelven de nuevo. ¡Ey, República Dominicana! ¡Milagre!